Bueno, buenos días, mira lo que voy a preparar hoy, mira un costillado, dos costillares, viene mi amigo Jeromo que voy a arreglar la puerta ahí que hace una cosita a la puerta, voy a hacer los alzados, mira una patatita, una cebollita y mirad donde vengo vengo ahora mismo de cortar unos tomates y unos pimientos de San Martín de la Vega, mirad que cosa más deliciosa mirad ahora le voy a coger un par de pimientitos de estos que están recién cortados y lo vamos a poner también, vale, echa la marcha mirad, voy a pelar la patatita pues he estado hasta mañana, vengo con mi hermano y vámonos a por los tomates pepinos y los pimientitos recién cortados es un privilegio poder comer estas cosas así recién cortadas que no vienen de cámara ni de nada es un privilegio una os voy a enseñar como se prepara y cortamos, vale y luego ya os enseño como han quedado que viene mi amigo Jeromo que voy a hacer ahí una cosita que tengo en la puerta mi mamá el fototipo de chico perfecto tu defecto lai 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 mi mamá 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 voy a cortar así mirad para que esto no se escurra nunca le quitáis, le hacéis una pequeña punta mirad, vale Y mirad, más gordita para hacerlas asadas Como panadera, ¿vale? Mirad Mirad, ¿veis? Cómo se queda esto Hacéis aquí una pequeña panza Para que sujete la patata Mirad Mirad ¿Veis? ¿Veis? Luego están muy ricas, ¿sabes? Con la cebollita y... Y el pimequito que ya vamos a echar Recién cortadito Porque ese eje Lo que os he enseñado Está cortado pues hace... Llegará una hora Entre lo que he venido, me he ido a comprar Hacer compra y tal y cual Pues una hora Y eso es un privilegio Ya no le voy a poner más patatas Con esta, ya está Estos picos, bueno, también se lo he hecho Y aquí lo vais a ver mejor ¿Vale? Y le voy a poner la cebolla No... ¿Vale? 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 No ¿Vale? No Esto es la misma operación, ¿vale? Vamos a lavarlo Y rellenar Joder, están nerviosas las cebollas Esto es como, mira, fíjate qué privilegio, macho Desde recién cortadito, mira Están duro, duro, duro Mira, como una piedra Y ahí he puesto la lavadora para hacer una colada ahora Con la ropa de trabajo Lo voy a cortar así, mirad Mira Entonces, esto es tema Y tengo aquí los costillares que, mirad Os acabo de traer ahora Entonces, mirad Nos vamos a cortar al medio Mirad Vamos a cortar tres Y que soy un hombre Mejor que quiero Y este poquito lo voy a guardar para hacerme unas patatas con costillas Mira Mejor cuando vuelves y sale Baby Dile 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 Que mereces algo mejor que Que no te comprendes Que no te haces Dile Que ya te haces Que no te haces Que no te haces Que no te haces O sea No te haces Que no te haces Un poquito aceite Y que no te haces Más Mirad Sal Que no te haces Que no te haces Y que no te haces Y que no te haces No quiero que se enamore Mira, tengo yo aquí siempre Que me gusta echarle un poquito, ¿verdad? Mirad Yo que no tengo prisa Que se enamore Voy a subir un poquito más esto Y esto le echáis un poquito de agua Para la patata ¿Vale? No hace falta que no le echéis mucho Pero bueno, un poquito Ahora la patatita, ¿verdad? Venga, y al horno Y en la otra vía Bueno, pues ya lo tenéis, ¿vale? Esto he dicho que lo voy a... Esto para guardar con las patatitas con costillas Bueno, pues luego os enseño cómo quedan Venga, un besito a todos